El libro del profeta Jeremías Esto dice el Señor Griten de alegría por Jacob Regocíjense por el mejor de los pueblos Proclamen, alaben y digan El Señor ha salvado a su pueblo Al grupo de los sobrevivientes de Israel He aquí que yo los hago volver del país del norte Y los congrego desde los confines de la tierra Entre ellos vienen el ciego y el cojo La mujer encinta y la que acaba de dar a luz Retorna una gran multitud Vienen llorando Pero yo los consolaré y los guiaré Los llevaré a torrentes de agua Por un camino llano en el que no tropezarán Porque yo soy para Israel un padre Y Efraín es mi primogénito El Señor ha estado grande Con nosotros Y estamos alegres Cuando el Señor cambió la suerte de Sion Nos parecía soñar La boca se nos llenaba de risas La lengua de cantares El Señor ha estado grande Con nosotros Y estamos alegres Hasta los gentiles decían El Señor ha estado grande El Señor ha estado grande Con ellos El Señor ha estado grande Con nosotros Y estamos alegres Que el Señor Que el Señor cambia Que el Señor cambia nuestra suerte Como los torrentes del Negev Los que sembraban con lágrimas Cosechan entre cantares El Señor ha estado grande Con nosotros Y estamos alegres Al ir Al ir Iban llorando Llevando la semilla Al volver Vuelven cantando Trayendo sus gavillas De la carta a los hebreos Hermanos Todos somos sacerdotes Un hombre escogido entre los hombres Y está constituido Para intervenir En favor de ellos Ante Dios Para ofrecer dones Y sacrificios Por los pecados Él puede comprender A los ignorantes Y extraviados Ya que Él mismo Está envuelto En debilidades Por eso Así como debe Ofrecer sacrificios Por los pecados Del pueblo Debe ofrecerlos también Por los suyos propios Nadie puede apropiarse Ese honor Sino solo aquel Que es llamado por Dios Como lo fue Aarón De igual manera Cristo no se confirió A sí mismo La dignidad De sumo sacerdote Se la otorgó Quien le había dicho Tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy O como dice otro pasaje De la escritura Tú eres sacerdote eterno Como Melquisedec Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Llegaron a Jericó Y mientras Jesús Y sus discípulos Salían de la ciudad Una gran multitud Los siguió Un mendigo ciego Llamado Bartimeo Hijo de Timeo Estaba sentado Junto al camino Cuando Bartimeo Oyó que Jesús De Nazaret Estaba cerca Comenzó a gritar Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Muchos le gritaban Cállate Cállate Pero él gritó Aún más fuerte Hijo de David Ten compasión de mí Cuando Jesús lo oyó Se detuvo y dijo Díganle que se acerque Así que llamaron al ciego Anímate Vamos Él te llama Bartimeo echó a un lado Su abrigo Se levantó de un salto Y se acercó a Jesús Jesús le dijo ¿Qué quieres que haga por ti? ¡Mi rabí! ¡Quiero ver! Jesús le dijo Puedes irte Pues tu fe Te ha sanado Al instante El hombre pudo ver Y siguió a Jesús Por el camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!